En una reciente denuncia ciudadana hecha por planchoneros del río Sinú, han expresado su preocupación por la temporada de sequía y el comportamiento inadecuado de algunas personas al botar escombros y basura al río. Y es que esta última semana su labor se ha visto afectada, ya que al momento de iniciar el traslado de pasajeros, los planchones se han quedado atascados debido a los bajos niveles del afluente y por la gran cantidad de llantas de motocicletas que se han encontrado en el fondo del río. Esta obstrucción presente en la ruta del planchón impide cruzar de una orilla a otra. Varios planchoneros piden ayuda a las autoridades locales para establecer alternativas o algún tipo de limpieza en el río Sinú. Estamos desde las 6 de la mañana y hemos sacado aproximadamente unas 80 llantas de motos viejas aquí tiran al río colchones, pedazos de nevera, de lavadora, de equipos de sonido, cuanta basura.